¡Vámonos pa'l río! ¡Vámonos pa'l río! ¡Qué bueno! ¡Vámonos pa'l río! ¡Está bien, está bien! ¡Está bueno y la bien! ¡Ahí no, señores! ¡Es la última, la última! ¡El Futurity! ¡Segundo Futurity abierto, señores! ¡Es la última, la última carrera! ¡Las que siguen son de compromiso! ¡Vámonos! ¡Vámonos pa'l río! ¡Gracias! ¡Cabeja todo chapu! ¡Arrancan! ¡Adiós, gracias! En salida perfecta la flechita por el carril de la vara por el lado izquierdo el Don Juan ¡Adiós, gracias! el triunfo se lo lleva el Don Juan ¡Vamos a esperar los tiempos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!